pero ya tiendes la palabra hay que adicionar como viene a ser que entonces no se vale lo que la mínima aprobación de los sociales sobre las partes del plan de secuest supervisa el centre de doctorado de y se apiempreca un 30% de 20% de los países, y compran el 20% de los países, las que se encuentran en la comunidad de los países que han Lucía, sus padres deобьer en su comunidad, los que han visto, los que han hecho, los que han escrito, que están en la parte de mi familia, los que han hecho los que han estudiado, los que han hecho el mejor del marco, el que han hecho el proyecto que han hecho sus prioriciones. Los que han hecho los que han hecho los que han hecho desde el año 2, Gracias por ver el video.